A ver gente, la riqueza del pescador, ustedes pudieron ver este, que está vivo, que está vivo, ya, miren, ve, ya, miren la astucia que tiene él, ¿no?, de manejar la calma, de manejar la calma en esta adversidad, vamos a ponerlo aquí. Gente, la riqueza del pescador, ¿cómo no creer en Dios?, miren, ya nos explicó, yo quiero que te acerques, camarógrafo, mira, cómo está ella aquí, miren, ve, abriendo, ¿no?, y cómo se ponen ahí, ¿no?, ya, nosotros vamos, el saco, el saco, dale, miren, ve, ¿Ves?, mira acá, miren, ve, míralo cómo abre más, ve, ya lo que cogemos ya es de ley, se va, se va, ella se cubre, ¿no?, ve, miren, ve, ya se cubre y aquí ya no, ya no tiene, ya, entonces, miren, acá hay otra, ¿ves?, miren, cómo el mar las golpea y ellas sobreviven sin problemas, ¿no?, ¿no?, no, miren, entonces, yo en realidad, este trabajo o esta pasión, miren, ve, aquí hay una pequeñita, ve, miren, esto yo ya me estoy poniendo un poquito experto porque esta, miren, ve, aquí está, entonces, hasta el camarógrafo coge, ¿ahí hay otra?, sí, ya, deja verla, ¿ves?, ¿en qué?, ¿la sacaste?, miren, miren, ve, ¡ah!, cuidado, dañan los micrófonos, miren, ve, ve, gente, en verdad, a crear un poco de conciencia, a crear un poco de conciencia, nosotros vamos, y esta de aquí, por eso, el de aquí no tiene nada, no tiene nada, ni de roca, ni nada, porque justamente esta aquí rueda, ¿cuál es tu nombre, Javier?, Javier Delgado, mi nombre, Javier Delgado, lo conocen como la tortuga, lo conocido como la tortuga, la tortuga, miren, mira, acá hay más, ve, ve, esto es una de las cosas que, en realidad, miren, ve, y está abierta, ¿no?, ella está succionando aquí, ¿no?, miren, ve, ah, está abierta, ya se cerró, ve, ya se cerró, ¿no?, ve, ella se cierra, miren, ve, ve, y aquí ya no está, ¿no?, miren, este de aquí es más fácil para abrirla que lo que es la otra, me explicó mi guía, este mentor, este que me permitió descubrir esto, esto, me dicen que esta anda así como tú la acabas de ver, así, así, pase bien, ya, mira, esto, en cambio esta de aquí, se anda con el tumbo del mar, incluso, o sea, en el agua, no tiene problema, es lo que me han dicho, ¿ya?, y es lo que yo puedo ver aquí. Ay, a ver, nuestro guía dice que a lo que ellas suben, con la marea suben y bajan, suben y bajan, y así buscamos por aquí, ¿o no?, o sea, ahorita estamos buscando ostiones, no ostra, la ostra es con cincel y martillo, ¿verdad?, gente de la riqueza del pescador se la dedico a ustedes, le dedico a ustedes este contenido tan hermoso, tan hermoso, ya empezó a subir el agua, ¿no?, ya empezó a subir el agua, ahí se van, cuando están ahí arrinconados se ruedan y se van, ¿se despegan o se van?, ya, perfecto, ya, 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 ya no se pegan, ellas ruedan nomás, ellas ruedan nomás, bueno, yo creo que por, eh, camarógrafo, no sé si te puedas subir por ahí, para poder ver la última parte de acá, ve, mira, ve, cómo hay, gente de la riqueza del pescador, felicitaciones a toda esta gente, que hace posible, miren, ve, que hacen posible, que hacen posible este contenido, todo esto es de aquí, miren, ve, ve, ya de tanto cargarla, ellas son limpias, las otras, esta es ostión, las ostras, esta, cuidado, se nos moja el micrófono, estas, ruedan, no se pegan a la piedra, por eso están limpiecitas, ¿no?, por eso están limpias, ¿no?, mira, toda esta, posiblemente esta, esta una se la, eh, otro, como en el mar, la cadena de alimenticia es de diferentes formas, uno ya se comió, pero aquí quedó viva la otra, ¿no?, no, aquí estamos, este es el fruto de nuestra pesca del día de hoy, y aquí en el puerto de Manta, trae por favor, miren, enfócalo a este chico como viene, ve, ¿ya?, acá hay más, acá hay más por acá, hazle un paneo, mírale esos pies, yo no sé cómo, pero enfócale esos pies, por Dios, Dios mío, mírenme, ¿cómo haces tú ya?, ya tú pareces, perdóname, ya tienes aleta de foca ya, ¿ya?, bueno, gente de la riqueza del pescador, les quiero agradecer mucho, y a este hombre que, este, está haciendo lo humanamente posible, por guiarnos, ¿no?, tú sabes que, estamos nosotros, trabajando por un buen contenido, y nos vamos a ayudar, estamos recién comenzando la guaje, ya comienza la guaje, se puede coger más ostia, más ostia, y más ostia, ya, porque la guaje está recién comenzando, no se puede mucho uno, oye, perdóname un ratito, oye, tus pies, ¿cómo es que tú aquí en esto, que yo me daño, tú ya tienes esta facilidad, este pana ya tiene tallo, Guillermo, ¿ya?, oye, porque, cualquiera que ha venido a caminar, sabe esto, ¿ve?, sabe, bueno, entonces, nos despedimos aquí, en el puerto de Manta, uno de los principales puertos del país, que con virtudes, y defectos, más tienes virtudes, que con todas las cosas que pueden haber, más hay gente, que nos esforzamos, por un mejor, país, ciudad, y planeta, buen viento, buena mar, DUÉ DUÉ BUSTI